Si nos puedas recordar la ubicación donde tienes tu escuela de fútbol. Sí, mira, estamos ubicados en Presa Laurel, en frente de la gasolinera Laurel, la unidad se llama Javier Mina, más conocida como San Francisco, San Pancho. Y pues, viene la época navideña, no sé si por ahí tengas alguna promoción para los chavos, algún regalo navideño, que nos hagas el favor de decirlos aquí en este momento, ¿no? Sí, de hecho, a todos los radioescuchas que nos están escuchando aquí en Quinés Tesis, de parte de aquí de Quinés Tesis, les vamos a regalar las inscripciones a todos los niños y niñas que se quieran inscribir a la Academia de Fútbol Cruz Azul Guadalajara, de Manuel Castañeda. Se les va a regalar lo que viene siendo la inscripción y se les va a cobrar el 50% de la primera mensualidad. Nomás con el nombrar que nos escucharon aquí en Radio Quinés Tesis. No, pues, qué gran regalo navideño, te lo agradecemos. Y pues, esperemos mucho, chavos vayan ahí, ¿verdad, compadre? Sí, así es, compadre, la verdad, qué buena oferta, qué regalo navideño nos ha dado aquí nuestro amigo Manuel. Claro que sí, y más conocido como el zurdo. El zurdo, ¿ah? En el medio futbolístico, ¿ah? El zurdo Castañeda, que eres de una gran dinastía de futbolistas, que qué bárbaro, ¿no? Y pues, tenías en qué sacar, ¿no? El talento futbolístico, ¿no? Ahí cayó, ahí cayó por ahí. Y pues, qué regalazo le dio a toda la gente. Si yo fuera un chavito de 15 años, ahorita fuera corriendo con mi papá, a papá, escríbeme ahí en la escuela, ¿no? De los Castañeda, ¿no? Yo encantado de estar ahí con ustedes entrenando, ¿no? Pues, Jorge, tú por tu estatura a lo mejor se califica, ¿no? Como de 15 años, ¿no? Sí, claro que sí, que vaya, que se inscriba. Oye, y que el hechicero quiere entrar ahí, ¿qué onda? ¿Sí lo entrenas todavía o no? Sí, podemos entrenarlo, ocupamos quien cargue las maletas. Claro que sí, el aguador, ¿no? Hay que nos eche el agua, ¿no? El caballero también dice que se quiere inscribir si hay equipos para la tercera edad ahí contigo. Sí, ocupamos gente que haga unos buenos jales para asomarnos a los jugadores. Ah, qué bien, ¿no? Yo puedo ser aguador izquierdo. Claro que sí. Y pues, el hechicero... Derecho. Derecho, ¿no? El aguador derecho. Derecho, ¿o tú quieres masajear aquí al buen Manuel Castillo? Mira, ya empezó, eh, cuidado, cuidado, eh. Ya, chujitos. Que acá tiene parecido al buen Melvin Brown, ¿eh? El buen Melvin Brown. Gran jugador, ¿no? También. Sí, aprovechando ahorita, quisiera mandar saludos a todos los que nos están escuchando de Cruz Azul, Guadalajara. A mi mamá, María Teresa Tinajero, que la quiero muchísimo. Daniela Rentería, a Miriam Esparza, que son personas muy importantes. Es que han estado aquí con nosotros. Este... Eh, hay que echarle ganas ahí con que me están escuchando. Eh, se les quiere muchísimo a todos los que nombré. Eh, más que nada a mi compadre, al Venado Medina. Este... Saludazo, más bravo. Entonces, escuchamos. De hecho, ahorita ya se les mandó el mensaje para que... Para que nos estén escuchando. Sí. Eh, saludazos. Eh, venaditos.